Tenemos el día de hoy con nosotros al delegado del trabajo, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos algunos temas muy, muy importantes que platicar, sobre todo con estas reformas. Bueno, la educativa es una, ya vemos lo que está pasando. Esperemos que con la reforma hacendaria pues no nos pase algo similar. Son situaciones muy diferentes, son personas, los empresarios con otra ideología y con otra manera de manifestarse. Sí, Laura, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Pues platícanos, una inquietud que se tiene por parte de las empresas es cómo va a afectar, y sobre todo de las micro y pequeñas empresas, cómo va a afectar esta reforma hacendaria a los trabajadores mexicanos. No, no, va a afectar, va a beneficiar. No es una reforma que afecte, es una reforma que beneficie. Es una reforma progresista, vanguardista, de primer mundo. México era el único país en el mundo que grababa el impuesto al efectivo, el 3%, el IDE, el YETU, los empresarios se quejaban mucho, te pago IDE, te pago YETU, te pago IVA, te pago ISR. Yo creo que es una reforma totalmente vanguardista, yo creo que la sociedad no la esperaba así. La han aplaudido muchos sectores. Y bueno, hay que darle beneficio de la duda, como cualquier cambio, como cualquier ajuste. Cualquier reforma es perfectible. No hay país ni presidente que pueda ser exitoso, Laura, si no tiene el apoyo de su gente. Y en este caso, en el empleo, que es lo mío, que es un tema de cualquier cafetería, de cualquier casa, de cualquier grupo de amigos, siempre se está hablando del empleo, del trabajo, o de tienes trabajo, un mejor trabajo. En este caso, no hay país ni presidente que pueda ser exitoso cuando el 60% de tu economía es informal. O sea, lo que te quiero decir es que de cada 10 trabajadores económicamente activos, 6 están en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que 6 trabajadores en la informalidad no pagan impuestos, no pagan prestaciones sociales, seguro de vivienda, Infonavit, seguro del ahorro, Afore, y seguro de salud, el seguro social. Entonces, hay que aplaudir al señor presidente que en 10 meses logró ya lanzar 6 reformas estructurales y hay que aplaudirle porque yo no digo que Fox ni Calderón hicieron mal su trabajo, seguramente hicieron lo mejor que pudieron, pero no lograron ninguna reforma estructural. El señor presidente Enrique Peña ha sido contundente, no le tiembla la mano, ya lo viste, y el primero de diciembre empezó con la reforma laboral, luego la educativa, luego la de telecomunicaciones, la energética y recientemente la hacendaria. En fin, yo le pido a la gente que te escucha que propongamos. Es muy fácil descalificar y criticar, pero ¿por qué no proponer? ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué no creer? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, la laboral tenía 40 años que no se le reformaba, 40 años. Entonces, no es posible que critiquemos cuando durante 40 años no hicimos nada en lo laboral, que trae una serie de beneficios. Lo laboral, quiero decirte que los juicios van a durar máximo 12 meses, cuando antes duraban 10 o 12 años salarios caídos. Entonces, ahora llega un arreglo con tu patrón o llega un arreglo con tu trabajador, porque no va a haber salarios caídos más de 12 meses. Las mujeres van a poder escoger sus semanas de incapacidad por embarazo. Tú como mujer puedes irte de incapacidad dos semanas antes y quedarte en tu casa 10 semanas después. Antes no, antes eran 6 antes y 6 después. Sí, obligatorias y contaditas. Exacto. Enrique Peña Nieto, en sus cinco ejes rectores, menciona dos que tienen que ver con el empleo. El México próspero, que le da la inclusión a las personas. En este caso es una reforma incluyente con las mujeres. Es una reforma que le da muchísimas garantías a las mujeres que no las tenían antes. Y, por supuesto, un México incluyente. O sea, te hablé de un México próspero y un México incluyente. Próspero por la generación de empleos. Incluyente porque incluye a las personas con discapacidad, incluye a las personas en estado de vulnerabilidad, como puede ser algún tipo de discapacidad o el color de tu piel, el color de tus ojos. En fin, la preferencia sexual. Es una reforma totalmente incluyente. Y está siendo ético el señor presidente en sus cinco ejes rectores. Entonces, aquí el mensaje es, ¿qué propones tú para que a Querétaro le vaya mejor y para que a México le vaya mejor? Claro. No lo que vimos ahorita en México. Es una pena porque son los maestros, son los que educan a nuestros hijos. No son formas. Todos los países tienen reformas. No es el único país que tiene reformas. Todos los países hay desempleo. No es el único que tenemos desempleo. Pero un problema de uno puede ser la oportunidad de otro. Que es el caso de México, que tenemos el bono demográfico. México es un país joven y que tenemos que aprovechar este bono para ser una de las diez economías del mundo. Hoy somos la catorce de ciento noventa y cuatro. México tiene todo para ser potencia mundial. Tiene todo. Tiene sobre todo la juventud. Pero esta misma juventud dentro de treinta y cinco años, Laura, ¿qué va a pasar si no están en la formalidad? ¿Cómo el gobierno les va a hacer frente a su seguro de retiro? Claro. A su seguro médico. Es por eso que estamos haciendo esta campaña nacional de la formalización del empleo. Y estamos haciendo estrategias junto con el SAT y el IMSS para que Querétaro le vaya mejor. En Querétaro no tenemos la problemática que tiene el país, que es un 60-40, 60 informal, 40 formal. En Querétaro, afortunadamente, estamos al revés, como cualquier potencia mundial, como cualquier país en la organización internacional del trabajo. En Querétaro, 5.5 son formales de cada diez empleados y 4.5 son informales. Esto quiere decir que Querétaro tiene una excelente economía, unas excelentes finanzas. En Querétaro, año con año, crece el empleo 7%. Año con año, el Producto Interno Bruto crece arriba del 5%. Tenemos este año una inversión extranjera directa histórica. Nunca se había dado en la historia de Querétaro mil millones de dólares de inversión extranjera en todo el Estado. En fin, muchísimo que platicar, Laura, y muchísimo que presumir de Querétaro. Sí. Fíjate que tocaste un tema toral para las cuestiones de trabajo. Delegado Gerardo Vázquez Medellado Solesi. En cuanto a la organización internacional del trabajo, generalmente nos enfocamos al interior del país y vemos que, bueno, a veces no hay trabajos o no hay los trabajos que quisiéramos, ¿no? Porque, bueno, pues todos quisiéramos tener muchísimas cosas en cuestiones materiales, pero cuando ya vemos cifras de organismos internacionales, como es la Organización Internacional para el Trabajo, que es la OIT, que hace muchísima investigación y muchísimas estadísticas, que en su portal lo pueden observar, y vemos como otros países que creemos que están muy bien, pues México está mejor. Es que tenemos un cáncer muy grave en el país, que siempre estamos jalándonos unos a otros para que tú no prosperes. Ese es el cáncer que tiene México, que el que está brincando la barda le estamos jalando las piernas para que no la brinque. Y mientras los mexicanos sigamos pensando en que yo te apoyo porque eres de mi partido, pero no te apoyo si no eres de mi partido, no vamos a progresar. Aquí el tema es qué le conviene a México, no qué le conviene a mi partido, porque entonces no avanzamos. Ahora, Lula da Silva estuvo aquí en la cumbre de negocios, en octubre del año pasado, y dijo, a ver, ustedes son dueños de Pemex, ¿dónde están tus acciones? ¿Me puedes enseñar tus acciones? Tú eres dueña de Pemex. No tenemos acciones. Entonces, si Cuba tiene reforma energética, Venezuela, ¿por qué nosotros no? No, porque el petróleo es de los mexicanos, sí, sí es de los mexicanos, pero no lo estamos explotando bien. Nos debería dar vergüenza que tengamos que comprar gas cuando el subsuelo está lleno de gas. Ah, bueno. Y gasolina. Y ya no, toquemos el tema de... O sea, tenemos que importar gasolina. No somos autosuficientes, eso es una vergüenza. No, pero el tema del huevo hace algunos meses que fue nota internacional. O sea, no es posible que en México tendremos que traer de otro lado el huevo. Una pregunta. A ver, las empresas están rotundamente preocupadas por esta... Por una parte de la reforma hacendaria, en donde se habla de el incremento del 30 al 32% del ICR. Muchas empresas se cuestionan si ese 2% lo va a absorber la empresa, que ya será una decisión obviamente propia, o lo va a absorber el trabajador. No, no, aquí cada quien paga lo suyo. El trabajador tendrá... Esto es para los que ganan arriba de 500 mil pesos, que no es el caso de muchos trabajadores al año. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero es un 2%, Laura. Aquí el señor presidente ha sido contundente. Va a pagar más quien más gana. Se me hace ético lo que está proponiendo. Si tú ganas más, aporta más. A ti te va bien, aporta más. A ti te va mal, aporta menos. O no te va tan mal, pues. Aquí es un 2%. Están quitando el yetu, que por años lo pidió la Comparmex. Están quitando el impuesto al efectivo. Él es el único país que te graba el efectivo. Entonces, ¿qué pasaba? Había mucho dinero que no estaba en el banco. Ese dinero que está en las casas, está en los comercios, ahora lo puedes tener en el banco, seguro, porque nadie te lo va a... No te van a agravar ese efectivo. Entonces, tú llegas a comprar una camioneta y la quieres pagar en efectivo, no te puedo recibir efectivo porque me cobran el 3% del IDE. Entonces, todo tiene un porqué. No es hablar por hablar, no es descalificar, que es lo que yo invito a la gente. Cada que voy a los medios, trato de hacer, de sumar un poquito. Yo no... Soy una persona más que suma para que a México le vaya mejor. Soy un funcionario público. Y tengo la oportunidad y el honor hoy de aportarle algo a mi país y a mi estado, por supuesto. Los trabajadores pueden estar tranquilos una vez que se apruebe, en caso de aprobarse, todos esos párrafos y todos estos artículos, como lo es el incremento del IVA a las colegiaturas, como lo es el aumento al ICR y como lo es también la aplicación del IVA a la hipoteca y a la renta. Bueno, eso está en el aire, todavía no está aprobada por los diputados federales. Lo de las colegiaturas ya no es negociable, está fuera. Ahí ya, ya eso es... Estén tranquilos, no va a haber IVA en las escuelas, eso ya es un hecho. Se está valorando lo de las compra-venta de casa-habitación, las rentas, pero se mantiene cero IVA para alimentos y medicinas. O sea, yo veo que es una reforma muy bondadosa para las clases medias, bajas y bajas. No es una reforma para beneficiar a la clase media, alta y alta, sino todo lo contrario. Es para el sector popular de México que salga beneficiado con esta reforma de primer mundo y vanguardista, como la he descrito yo y la he descrito muchos expertos economistas. Se habla de que esta reforma de alguna manera va a impactar en el bolsillo precisamente de la clase media y esto no es una cuestión que haya salido en los medios de comunicación nacional o internacional, inclusive que sí ha salido. Han sido comentarios de presidentes de Coparmex, tanto de aquí de Querétaro como de otras entidades federativas. Es correcto, pero todo es perfectible. O sea, no hay una reforma que pueda ser, digamos, como los 10 mandamientos, que siempre han sido los mismos, vaya. Aquí el tema es que año con año se van a ir insertando ajustes a la miscelánea fiscal. Año con año puede ir cambiando lo del YETU, lo del IDE, eso ya está descartado. Era lo que pedía el sector empresarial. Ahora, es una reforma para tu sorpresa y para la mía, porque los PRDistas siempre están en contra de todo. La aplaudió el PRD, yo me sorprendí cuando vi que el PRD aplaudió esta reforma. Navarrete y todos ellos. Sí, sí, para mi sorpresa, cuando ellos, es todo no. O sea, ellos es todo no. No hay que hacer nada, hay que seguir como estamos y hay que manifestarnos, hay que cerrar calles. Hay que poner casas de campaña. Ajá, hay que poner casas de campaña, hay que asaltar negocios, hay que romper vidrios de los hoteles. De los coches, en el Senado. Entonces, yo me sorprendí cuando vi la reacción del PRD de aplaudir esta reforma hacendaria, que es una reforma social, es una reforma totalmente en beneficio de las minorías, Laura. Muy bien. Me tengo que ir a corte comercial, pero no sin antes hacerte la misma pregunta para todo el auditorio que nos está viendo. Gerardo Vázquez Mellado, delegado del trabajo aquí en Querétaro. ¿Los trabajadores pueden estar tranquilos de que no se les va a afectar en su bolsillo con esta reforma? Pueden estar tranquilos porque tienen un delegado cercano y un delegado de puertas abiertas. Y es mi rol de todos los días, proteger los derechos laborales de los trabajadores. Todos los días estoy con ellos, estoy en las industrias, estoy en las asambleas de los sindicatos, estoy generando programas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Teléfonas a donde se puedan comunicar contigo? Es 215-0003 y 02, aquí en la delegación, en Zaragoza 313, a un lado del estacionamiento del IMSS sobre Zaragoza. La página es muy importante, la página de internet donde tenemos todos los servicios. Es S de Secretaría, T de Trabajo, P de Previsión, S de Social, .gob, .mx. Y aquí estoy, es mi rol, mi rol es ese, precisamente, salvaguardar los derechos de los trabajadores, coadyuvar con la paz laboral, que Querétaro es envidiable, la paz laboral que tenemos aquí hacia otras entidades. En fin, Querétaro sigue generando buenas noticias. Aquí estamos bien, no nos contaminemos y no seamos negativos. Al contrario, pongamos el ejemplo de que sí se puede. La actitud ante todo. La actitud y casos de éxito. Claro. Casos de éxito, mira, hablando de la independencia, aquí nos atrevimos a dar el grito de independencia. De aquí salió, de aquí dio el taconazo Doña José Fortís de Domingos para irse a Dolores Hidalgo a decir que ya había sido descubierta la conspiración. Aquí nos atrevimos a hacer la Constitución en 1917 en el Teatro de la República. Así es. Nos atrevimos a acabar con el monarquismo. Aquí fusilamos a Maximiliano. Aquí se atrevió el primer gobernador en la historia de México a quitar una tenencia. ¿Por qué hoy no nos atrevemos a dar un ejemplo nacional? Claro. Ese es el mensaje. Querétaro sí se puede. En Querétaro somos echados para adelante. Lo dijo el presidente Obama. Alguien me dijo que en Querétaro hay oportunidades y que la gente ya no se está yendo al extranjero a trabajar. Y vaya que las hay. Y bueno, qué bueno que estuviste el día de hoy con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Hay muchas cosas que platicar. Yo encantado. La verdad es que es un ejercicio. Yo cada entrevista aprendo, Laura. Yo valoro que me hayas invitado. Valoro a tu auditorio, que es bastante amplio. Tu noticiero tiene muchísima audiencia. Antes de estar aquí estuve viendo los ratings. Y bueno, gracias por la oportunidad que me das. Que me sigan conociendo los que no me conocen. Y bueno, los que me conocen, bueno, pues que vean que soy un funcionario de alto rendimiento y de tiempo completo. Que trabaja. Que trabaja, claro. Muy bien. Pues muchas felicidades y muchas gracias. Y insisto, espero que no sea la última vez. Estoy a tu sol. Este espacio está abierto para ti. Y un saludo y felices fiestas patrias para todos. Y con cuidado a todos. Con cuidado. No mezclar el alcohol con el volante. Así es. Muchísimas gracias, Querétaro. Vámonos a un corte comercial. Laura Isaguirre con ustedes. Quédese usted conmigo.